Estamos en otra playa, se llama San Gabriel. Hay algunas personas haciendo snorkel. Yo me metería pero está haciendo frío y la verdad no tengo muchas ganas. Esas son ganas de querer ver pecesitos. Pecesitos. Excuse me. Tendencia saluda. Chau. Esto está muy chato. No te asustes. No te asustes. ¡Gracias!